Muy buenas medusitas que tal como estan todo bien Hoy les vengo a traer un nuevo video en el cual les vengo a traer Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Pero con algo particular como podemos ver si ustedes conocen el juego ya a simple vista podemos ver un par de cambios Este juego que seria el Budokai Tenkaichi 3 lo reemplace con un mod que se llama Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Y bueno en la descripcion dejare la pagina de facebook y el link de la pagina del proyecto de Budokai Tenkaichi 4 Ya que este proyecto va avanzando mas y mas Es decir cuando va avanzando Dragon Ball Super ellos van sacando, les voy a mostrar ahora de hecho Van agregando por ejemplo personajes Y tambien le agregan lo que serian Van que en un momento que esta por aca Dragon Ball Super Acá podemos ver que le agregan la saga de Dragon Ball Super Y le agregan combates Hasta ahora llegaron al combate del torneo de poder En el que aparece Ah no me cago en Cada vez que entro en modo historia aparece un personaje diferente Bueno trae pues la pelea de Goku y Caulifa Y despues que Kale se transforma en el Super Saiyajin Berserker Ahí todo re loco Y bueno en la descripcion estaran los creadores También de este parche o mod Y quiero decirles tambien que en la descripcion estaran todos los personajes de este juego Ya que quiero que hagan sus recomendaciones en los comentarios Ya sea peleas de 3, de 4, de 5, de 1 contra 5 Cualquier recomendacion me la hacen en los comentarios Vayan a la descripcion para ver los personajes que hay en el juego Y ahora voy a mostrar los escenarios Pero hoy como para hacer una prueba de lo que seria Del Budokai Tenkanchi 4 Les vengo a traer un combate En el cual voy a hacer una pelea pues que siempre me hizo ilusión hacerla La cual sera Broly Que elegimos por aqui No se porque elegí lucha en equipo Si voy a luchar 1 contra 1 Pero bueno vamos a elegirla A elegir que pelee contra Kale Bueno el combate va a ser asi Voy a hacer un combate 1 contra 1 En fase normal, modo normal perdon Y luego en super saiyajin legendario Asi que bueno vamos a elegir los lugares de pelea Estan los de Budokai Tenkanchi 3 normales Pero le agregaron Por ejemplo tenemos la isla tarde Que seria el de Fukatsu no F El torneo de Champa El torneo de exhibicion El torneo del poder El palacio de Runaibaba La ciudad del futuro De Trunks La ciudad de dia Que mas tenemos Tenemos los yermos Que seria Este lugar era el de Budokai Tenkanchi 1 Si no mal recuerdo Y bueno vamos a elegir un poquito de musica Las recomendaciones si son de 5 contra 5 Va a ser un solo combate Es decir Yo voy a usar el primer equipo Que me pidan ustedes Porque si hago una pelea de 1 contra 5 Con revancha y todo Pues el combate durara El video mejor dicho Durara como 40 minutos Si no quiero eso Así que bueno vamos a empezar Rápidamente Vamos a ver que Vamos a ver que Kalee Me esta dando una paliza Pero no pasa nada El verdadero Super Saiji legendario Le dará una verdadera paliza Vamos Broly ataca Ojo Vamos a esquivar esto A ver si puedo No me ataco por la espalda Eso en mi país Se llama traición Kalee Cuidado que me esta Me esta dando pelea Impresionante Kalee Una guerrera del universo 11 Me esta dando pelea No pasa nada Me parece que voy a tener que Aumentar un poquito mi poder Ya que estoy luchando Contra un adversario muy fuerte Vamos Broly Demuestra tu poder Ojo Te lo devuelvo Y mejorado Perfecto No le hice nada de daño Pero no pasa nada Empezamos a atacar ahí A ver si puedo mandarla a volar ahí Perfecto Vamos Uy que mala puntería Vamos No, no puedo Maldición me esta Me esta dando pelea Vamos ahí Ahí esta lo tengo Creo que lo tengo Ahí A ver si puedo hacer este ataque de vuelta Se lo hago mejor Ahí esta Vamos a lanzar un poquito de porquería por ahí Vamos Lo doy vuelta Ahí Ojo No defendemos Siempre que hace Bueno generalmente cuando es un movimiento para atrás Es porque va a lanzar una técnica Así que con cuidadito Vamos Cuidadito que Ahí esta Antes que utilice el alma Saiyajin Lo mandamos a volar a Kale Se esta defendiendo muy bien Pero yo Se como atacar también Vamos Cuidado Cuidado Bueno, bueno, bueno Hay que cargar un poquito de ki A ver Ojo No defendemos Pero no Yo contraataco ahora A ver si puedo mandarla a volar otra vez Ahí esta No Le re Tengo mala puntería hoy me parece A ver Lanzamos un cañón borrador ahí Le borramos su hermosa cara Vamos Cuidadito Bien, bien Nos defendemos De manera What? No se defiende LOL Bueno, Broly parece que tiene una defensa muy mala Todo se derrumbó Dentro de mi No pasa nada Yo bajo presión Lucho mejor Pero Que siento Un poder extraño Que me esta Que esta manando Conseguí el super Saiyajin legendario Atacamos a Kale Con todo nuestro poder Vamos Vamos con todo Bien Vamos a demostrar Que yo soy el verdadero super Saiyajin legendario De hecho me puse a pensar Capaz que haya gente Que no conozca a Broly Y onda Conozca a A Kale O sea Por ejemplo Ven a Kale el super Saiyajin legendario Pero no conocen a Broly Y digan Pero este loco O sea Cuando lo ven a Broly Van a decir Este loco Es una copia de Kale De la transformación de Kale Pero no se Capaz que hay gente Que conoce a Kale Antes de que a Broly Y sería muy raro Pero bueno Ya ganamos el primer combate Vamos a hacer una revancha Ahí toda Toda bonita Vamos a irnos Al torneo del poder Y vamos a usar a Kale Espero que le esté gustando Este gameplay A mi la verdad Me gusta mucho Cambiar un poco En Naruto Store 4 Ya que la verdad Hay un cierto punto Que aburre Ya que De tanto subir Naruto Store 4 Como que me saturo Y ya estoy un poco cansado Acomodamos la cámara Y damos comienzo al combate Lo tenemos atrás a Broly Ojo que es muy complicado Comentar y jugar Pero yo Me la juego igual Vamos Kale Demuestra tu poder Ahí está Le rompí la defensa Ojo lo tenés atrás Kale Date vuelta por favor Kale Necesito Ahí está Bueno Me hizo la guerra No pasa nada No me hace daño a mi De hecho tiene 4 barras de vida Así que está complicada la cosa Vamos ahí está Baja la defensa Digo la guardia Ojo 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 Cargamos un poquito de ki Que necesitamos Estamos muy escasos A ver Hacemos ahí un poquito Un impacto destructor Bien Vamos a darle un poquito De combate a Broly Ven para acá Broly Te tengo contra la espalda Ven para acá Maldito Ojo Ojo Cuidado Bien Que buena teletransportación Ahí todos los reflejos Vamos Ahí está Ataco por abajo Ahí Bien No pasa nada Ahí Lo tengo contra la espalda Ya de momento Lo voy ganando por la barra de vida Atacamos ahí Vamos Kale Golpealo un poco más a Broly Cuidado Nos defendemos Aguantamos Bueno Me mando a volar No pasa nada Hay que atacar y aguantar abajo Bien Ahora Cuidadito Te la desvío No Maldito Broly Es muy fuerte No me gusta mucho luchar con estos personajes Que son tan grandes Es como que son muy lentos Y no No me gusta mucho Pero bueno No pasa nada Medusitas No hay problema Listo máximo poder Atacamos ahí De hecho Como le baja la barra de De ki Le baja muy rápido Kale Vamos Bien Un poquito más Vamos a tener que rematar Con su técnica Final Demuéstrale el poder Del 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 Personaje Del Super Saiyajin Legendario Kanon Y ganamos El combate Creo que hubiera sido mejor Colocar las voces En Japonés Pero bueno Medusitas Este fue El gameplay de hoy Esta es una prueba De lo que sería Pues Yo grabando Este juego Espero que les haya gustado En el caso de que Les haya gustado Este juego Dejen su poderosísimo Medulite Así me entero De cuánta gente Le gusta este juego Y pues si no les gusta Pues sigo subiendo Dragon Ball Digo perdón Naruto Store 4 Y bueno Medusitas Esto fue todo por hoy Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos en la próxima Los quiero a todos Adiós Gracias por ver este video